En este video vamos a hablar sobre las campañas de marketing de la empresa Coca-Cola. Y primero un poco de contexto. Coca-Cola fue creada en el sótano de una farmacia en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos por el Dr. John Pemberton en mayo de 1886. Coca-Cola comenzó a incorporar la idea de hacer que las bebidas fuesen portátiles y embotelladas para aprovechar lo espumoso del producto. El primer año de existencia en el mercado, Pemberton solamente vendía 9 vasos de Coca-Cola al día por 5 centavos el vaso. Desde entonces la compañía se ha expandido sustancialmente. Actualmente Coca-Cola vende sus productos en una tasa estimada de más de 1.9 mil millones de raciones por día, que es el equivalente a casi uno de cada cuatro personas comprando algo de Coca-Cola solamente en un día. Coca-Cola es una de las empresas más reconocidas en el mundo y sin duda es la empresa de bebidas más grande. Coca-Cola controla más de la mitad del mercado global en bebidas carbonatadas, así como una gran parte del segmento de bebidas no carbonatadas. También posee 4 de las 5 marcas más vendidas de gaseosas en el mundo, con la marca Coca-Cola siendo la más conocida y valiosa, aún sin estar en una categoría de tecnología. Dentro de su portafolio de productos, Coca-Cola tiene más de 500 marcas, incluyendo Fanta, Sprite, Relentless y muchas más. Inclusive tienen 3.500 marcas de productos fuera de este segmento de bebidas carbonatadas con productos que abarcan desde agua embotellada, tés, leche y café. A pesar que el 94% estimado de la población mundial reconoce la marca Coca-Cola, casi el 10% de sus ingresos anuales, o sea casi 41 mil millones de dólares, los asignan a campañas de publicidad y marketing. Este presupuesto de 4 mil millones de dólares en promedio al año, son gastados en una amplia gama de tácticas de marketing a través de múltiples regiones geográficas. Irónicamente y a pesar de ser la marca más reconocida y con el mayor presupuesto para su publicidad e imagen pública, les permite a Coca-Cola el poder experimentar y ser creativos con su marketing, brindando la oportunidad de recordarnos por qué son tan exitosos como lo son actualmente. ¿En qué se centra la publicidad de Coca-Cola? Pues se centra en entrenar a nuestros cerebros para asociar a la marca con buenas sensaciones como son la felicidad, los amigos, sentirse relajados y finalmente amar algo más allá que la gaseosa misma y es lo que los hace buenos en lo que hacen. Veamos algunos ejemplos. Y para muchos la llegada de la temporada de Navidad se asocia con la llegada del camión de Coca-Cola y este es un punto culminante de esta temporada en donde se genera y maneja la emoción para la Navidad. Esta táctica del camión es de a mediados de los años 90's, pero el interés de las personas hace que Coca-Cola se siga valiendo de esta táctica año tras año, ya que utilizan el lado nostálgico de todos nosotros. Por ejemplo, el foco de la campaña de Navidad del año 2015 se centra en un niño que tiene como objetivo difundir la alegría de la Navidad a través de compartir Coca-Colas para aquellos que están haciendo de la Navidad una realidad, incluyendo a un padre de familia, una dependienta de una tienda y al propio Santa Claus. Ahora los aspectos importantes del anuncio es que apunta a toda la familia y a la capacidad de proporcionar la experiencia de convivencia familiar, que es el punto esencial. Este comercial sigue de cerca a las Coca-Colas siguiendo sus principios primarios en su publicidad, donde en lugar de intentar venderte el producto, mejor se enfocan en vender un concepto positivo como la felicidad, la familia y el compartir, tal y como lo podemos ver. En Coca-Cola se han convertido en expertos en la venta de estos conceptos no concretos y en este tipo de videos de ejemplo, como muchos videos que utilizan, siguen siendo fieles a sus valores centrales que utilizan en campañas de marketing durante todo el año. Recientemente han modificado un poco su fórmula tradicional de publicidad, adoptando un enfoque más multicanal, ya que tradicionalmente se utilizaban solo comerciales, anuncios impresos y espectaculares con un punto focal a lo anterior mencionado y a las festividades. Sin embargo, recientemente se han añadido a la plataforma como Coca-Cola Televisión y un aumento a su enfoque en campañas de redes sociales con el uso de hashtags y una emoji de Coca-Cola, y esto ha sido un intento de ampliar su radio de influencia. Ahora, en el siguiente ejemplo podemos ver la campaña de Comparte la Felicidad con Coca-Cola y que ha sido uno de los pilares clave de la maquinaria publicitaria, en donde implica múltiples estrategias anteriores de otros años, como el uso de las máquinas expendedoras de Coca-Cola de alquimia y el gran éxito de colocar el nombre de personas en las latas y que hablaremos de esto más adelante. Sin embargo, el intercambio de Coca-Cola puede haber creado exitosamente la mayor interpretación literal de compartir una Coca-Cola y esta se ejecutó con una lata de Coca-Cola con aspecto regular y que al ser retorcida se convierte en dos mini latas, permitiendo probablemente uno de los más fáciles métodos de compartir una Coca-Cola aún al estar en movimiento. Y como parte de su proyecto piloto, Coca-Cola distribuyó estas latas a personas sedientas en Singapur y documentó sus reacciones de las personas que estaban sorprendidas. Para el video final de esta campaña se implicó a un equipo acompañando a las personas distribuyendo las latas, en áreas donde sabían que habría un gran volumen de personas y grabaron las reacciones auténticas. Este video le ha proporcionado a Coca-Cola una gran evidencia de la felicidad en la forma más pura posible, mostrando cómo reaccionarían las personas y el tipo de poder que tiene el compartir. Finalmente tenemos al branding, como se mencionó anteriormente, y posiblemente es la parte más exitosa campaña de felicidad y sería la táctica de branding de colocar nombre a las latas. Poniendo un poco de contexto a esta campaña, se les fue entregado a la directora de marketing de Coca-Cola, Pacífico Sur, Lucy Austin, y a su equipo un brief creativo breve en donde el corporativo les daba carta y rienda suelta para entregar un verdadero cambio disruptivo, para desarrollar una idea que hiciese titulares y captara la atención del país. Y la campaña que el equipo desarrolló internamente se le conoció como Project Connect en función de la ambición de fortalecer el vínculo de la marca con jóvenes en Australia e inspirar el momento de compartir la felicidad con la realidad y el mundo que los rodeaba. De forma pública, a esta campaña se le conoció como Comparte una Coca-Cola. El concepto principal detrás de esta campaña fue el remover la marca de Coca-Cola en las botellas y en las latas y darle espacio para colocar 150 nombres más populares en Australia, que le permitieron a Coca-Cola llegar así al 42% total de la población con estos nombres. Esta campaña casi de inmediato vio una reacción positiva con celebridades no afiliados comprando botellas y generando una conversación en redes sociales, comentando de esta acción como resultado. Dentro de este mismo verano, Coca-Cola vendió más de 250 millones de botellas y latas con nombre en un país con poco menos de 23 millones de personas. Este abrumador resultado positivo condujo a la expansión de esta campaña a través de todo el mundo, llegando a más de 70 países en donde se utilizaron más de 17 mil nombres, incluyendo apodos y títulos como mamá y papá o novia o novio. Estos títulos adicionales intencionalmente eran para hacer la invitación a darle una Coca-Cola a alguien más en lugar de guardársela para consumo personal, ampliando el atractivo de la campaña y así utilizar los principios básicos. La capacidad de tal campaña revolucionaria y notable podría argumentarse que depende exclusivamente de la capacidad de relacionarse con el cliente al nivel del rango de visión del ojo. La directora Lucy Austin sugiere que el éxito derivado de la campaña es que nuestro nombre es lo más personal que poseemos y es como nuestra huella dactilar o identidad en una sola palabra. Y al parecer nuestro nombre en una botella o lata se vuelve algo tan personal o algo tan diferente o algo nuestro que podemos tener y cargar con nosotros. Esta campaña capitalizó la tendencia mundial de la autoexpresión y el compartir, pero lo hizo de una manera emocional. El equipo de marketing de Coca-Cola a nivel mundial han lanzado una serie de campañas interesantes, algunas con más éxito que otras, pero solamente muy pocas campañas podríamos decir que fueron un completo desastre, quizás con la excepción de la campaña de la nueva Coca-Cola. La búsqueda continua de generar tácticas de publicidad seductoras y revolucionarias de Coca-Cola sí han ayudado a aumentar las ventas de sus productos en todo el mundo y es probable que no lleguen a bajar el ritmo. Como podrás haber visto, Coca-Cola ha demostrado que al interactuar con sus clientes y no solo al mencionar una y otra vez lo geniales que son, han sido capaces de crecer año tras año y construir una marca, lealtad y un reconocimiento de marca que simplemente no ves en muchos otros sectores y es una lección que muchas compañías podrían hacer con lo aprendido de Coca-Cola. Espero que hayas disfrutado del video y si quieres apoyar este canal por favor da click en me gusta, compartir o suscríbete. Muchas gracias por tus oídos.